Zeus, Yahvé, Odín, Ra o Júpiter son nombres de dioses a los que civilizaciones antiguas adoraron hace siglos. Pero aunque pensemos que han desaparecido junto a quienes les dieron nombre, no lo han hecho. A pesar de los años, estos dioses siguen viviendo entre nosotros, solo que con otra forma. Las creencias van y vienen, cada civilización tiene sus propias deidades, pero el siglo XX fue testigo del renacimiento de mitologías de la historia antigua, sobre todo de cinco grandes grupos, clásico, céltico, bíblico, germánico-nórdico y egipcio. Creo que los cómics pueden estar relacionados con una antigua forma de transmitir la historia. Los egipcios dibujaban en las paredes. Hay países que aún transmiten el conocimiento mediante formas pictóricas. Creo que los cómics pueden ser una forma de historia que alguien, donde fuera, sintió o experimentó. Entonces a esa experiencia y a esa historia las engulló la máquina comercial. Hablamos de los superhéroes, esos personajes dotados de poderes sobrehumanos que pueblan miles de páginas de cómics y que han creado su propio género cinematográfico. El superhéroe es una mitología básicamente del siglo XX que no se podía haber producido en otro momento histórico porque está muy asociado a la ciencia y más concretamente a la ciencia ficción. Los creadores de Superman, que es el módulo básico del que vienen todos los demás superhéroes, eran dos chavales, porque eran muy jóvenes cuando lo crean, que estaban muy influidos por los palos de ciencia ficción, entre otros materiales de referencia, el cine de la época, aventureros como el zorro y demás. Entonces para mí está muy asociado a ese tipo de mitología que es básicamente moderna, asociado a una sociedad de más allá, urbana, etc. Esta mitología aparece a veces de manera directa, como es el caso del dios nórdico Thor. Otras de forma más simbólica, como ocurre con los cuatro fantásticos que representan la concepción clásica de la naturaleza mediante sus cuatro elementos, tierra, fuego, agua y aire. También existen las analogías, como es la tragedia de Batman que cuenta con repeticiones y continuidades similares a Sísifo o Prometeo. Incluso los vemos protagonizando revisiones de su historia, como podría ser la semejanza del todopoderoso Galactus con Yahvé y la de su heraldo, Silver Surfer, con Jesucristo. No hay tampoco que olvidar que al igual que los dioses, este tipo de personajes, pese a hacer el bien, luchen al margen de la ley, en un universo atemporal donde todo vuelva a suceder una y otra vez. De hecho, sus constantes actuaciones solo logran frenar situaciones concretas, pero no terminan nunca con el hambre en el mundo o con las guerras, aunque en alguna ocasión hayamos visto alguna intervención así. Alzarán la vista y gritarán, ¡sálvanos! Y yo susurraré, ¡no! Todo el mundo podría definir de forma más o menos acertada qué es un héroe y qué es un dios, pero ¿cómo se define un superhéroe? El prefijo super se refiere a algo excesivo o que se da en grado máximo y el sustantivo héroe define a aquella persona que es reconocida por su valor y hazaña. De esta forma, un superhéroe o superheroína es un personaje de ficción que tiene poderes extraordinarios. Aún así, el guionista y productor Jeff Lowe apunta que la palabra superhéroe no se puede analizar de forma separada por ser una contradicción. Cuanto más super es un individuo, menos heroica es su persona. Entendemos así que un superhéroe es alguien que goza de características superiores a las de un ser humano y que las utiliza para hacer el bien. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. A partir de este concepto aparecería su némesis bajo el término supervillano. Primera lección. Los héroes no existen. Los poderes de un superhéroe suelen ser la habilidad de volar, el dominio de una fuerza extrema, la posibilidad de correr a altas velocidades, el teletransporte, la regeneración acelerada e incluso la telepatía. Pero el tiempo y los cómics han demostrado que el dinero también lo es. ¿Cuáles eran tus superpoderes? Soy rico. Aunque al pensar en el primer superhéroe a todos se nos viene a la cabeza Superman, este término ya se acuñaba desde 1899 según el diccionario Merriam-Western. De hecho, el precursor del gran héroe americano fue Nick Talop, un personaje creado en 1911 por el francés Jean Delair que tenía un corazón artificial y era capaz de ver en la oscuridad. Aún así, podríamos decir que en Estados Unidos el concepto se empezó a fraguar en los inicios de la década de 1930. En esos años llegaban a las viñetas el detective Dick Tracy, el mago Mandrake, Flash Gordon y poco después, The Phantom. Todos ellos, que reunían cualidades que hoy en día seguramente les hubieran hecho formar parte del género superheróico, no tenían nada que hacer con lo que llegó el 18 de abril de 1938 a los kioscos, el Action Comics número 1 y su principal personaje, Superman, el último hijo del planeta Krypton. El héroe había sido ideado en 1933 por los judíos Jerry Siegel y Joe Shuster, un matiz relevante sobre todo por la gran simbología bíblica que hay entre el hombre de acero y Jesucristo. Aún así, la venta de los derechos hizo que su llegada se retrasara unos años, hasta 1938, propiciando el inicio de la Edad de Oro del comic book. La antesala de la Segunda Guerra Mundial fue por tanto testigo del nacimiento de un nuevo dios que velaría por los seres humanos en lugar de someterlos. ¿Por qué está aquí? Debe haber alguna razón. Sí, defender la verdad, la justicia y el modo de vida de los hombres. ¿Va a tener que pelearse con todos los políticos de la nación? Pero este no fue el único héroe que nació durante este periodo bélico. Batman, la Antorcha Humana, Sazán, Namor, Flash, el Capitán América o los miembros de la JSA, entre otros, le seguirían como adalides de la libertad. ¿Casualidad? En absoluto. Si miras a Superman, Superman comenzó como una respuesta a la Gran Depresión y a la pobreza de la época. Pero fue definido por la Segunda Guerra Mundial y por la Menace fascista como un campeón de libertad. La radio y el cine se habían convertido en el entretenimiento de la sociedad en la década de 1930 junto a las populares revistas pulp. Por esa razón, que los nuevos héroes dieran el salto a estos medios no era para nada descabellado. Así, empezaron a surgir las primeras adaptaciones a modo de seriales, una especie de cortometrajes de unos 15 minutos de duración que se solían proyectar al comienzo de una película en el cine. Siempre terminaban con el conocido cliffhanger o continuará, es decir, dejar al personaje principal en una apurada situación cuyo desenlace no se sabría hasta la semana siguiente. De esta forma, los espectadores estaban obligados a ir de nuevo al cine para conocer qué ocurriría. En marzo de 1941 se estrenaba con 26 episodios Las aventuras del Capitán Marvel, la primera adaptación de un superhéroe a la pantalla. Dirigida por John Inglis y William Whitney, contó con la actuación de Tom Tyler como el Capitán Marvel o Shazan y Frank Coogland Jr. como Billy Batson. Incluso a día de hoy la película es considerada una obra maestra debido a sus innovadores efectos especiales. El Superman animado de los hermanos Freyser le siguió de cerca, dando paso a Batman, al Capitán América y a Superman, que fueron los siguientes superhéroes interpretados por actores. Estas adaptaciones de cómic de superhéroes desde luego han sufrido una evolución constante. Lo que eran los años 40, que se usaban casi como panfleto publicitario propagandístico de la época, como los cómics en sí, como los seriales de Batman, que se petaba contra un malo japonés, porque era justo la Segunda Guerra Mundial. Todo ese tinte político ha ido desapareciendo durante las siguientes décadas para volver a resurgir en unos códigos mucho más sutiles de lo que es la vigilancia y la seguridad, como suelen tratar las últimas del Capitán América. Pero los pocos superhéroes que lograron sobrevivir hasta los años 50 iban a sufrir una caza de brujas similar a la que el senador McCarthy estaba realizando en esos momentos. Freddy Wertham, un psiquiatra que había mantenido correspondencia con Sigmund Freud y que por aquel entonces era director de psiquiatría del Departamento de Salud de Nueva York, comenzó a investigar a los jóvenes problemáticos. Sus estudios fueron derivando hacia la influencia negativa de la cultura popular y así, en 1954, publicó La seducción del inocente. El libro tomaba referencias de los cómics, alegando una relación casi pederasta entre Batman y Robin, una serie de perversiones en Wonder Woman por formar parte de un grupo de héroes en el que el resto eran hombres, y una representación del fascismo en Superman por su imposición de voluntad y por su poder para surcar los cielos. Aunque los juicios no culparon a los cómics de la delincuencia juvenil, sí que propiciaron que se creara la Comics Code Authority, un sello censor que debían llevar todos los ejemplares si querían ser vendidos. Algunas editoriales desaparecieron, otras, en cambio, mutaron. Los superhéroes dejaron a un lado las temáticas adultas y pasaron a ser más blancos. Mientras eso ocurría, en televisión teníamos a George Ripps interpretando a Superman durante 104 episodios hasta que apareció muerto el 16 de junio de 1959. Pero la censura no se dio solo en Estados Unidos. En España, por ejemplo, se prohibió durante el franquismo la publicación de los cómics de Superman por sus poderes cuasi divinos que contradecían la fe católica. El tono infantil que invadió los cómics y la cultura pop tuvieron su máxima representación en el Batman interpretado por Adam West, que vio la luz en 1966 y que tantas veces se ha repuesto en televisión. A lo largo de sus 120 episodios y de su película, vimos a una gran cantidad de rostros conocidos interpretar a los clásicos villanos invitados. A partir de 1969, la National Periodical Publications, más conocida como DC Comics, pasó a formar parte junto a Warner Bros. 7 Arts de un conglomerado de empresas llamado Kidney National Company. Tres años después, este pasaría a denominarse Warner Communications Incorporated hasta 1990, cuando se fusionó con Time Incorporated y cambió su nombre a la actual, Time Warner. Shazan, Wonder Woman, el Spiderman americano y el Spiderman japonés, Hulk y Doctor Extraño sirvieron de antesala para la primera gran película no animada de un superhéroe, que llegó 40 años después de su nacimiento. Christopher Reeve fue el encargado de interpretar a Superman a lo largo de cuatro películas. Richard Donner dirigió la primera y segunda entrega, aunque los desacuerdos con los productores, los hermanos Salkin, hicieron que Richard Lester se encargara de acabar la producción de Superman 2, aunque años después hemos podido ver el montaje del director original. Salkin situación parte de la historia de mi profesión y los veo con mucha referencia y con mucha reverencia y con mucho respeto. Estamos ahora donde estamos, en los efectos especiales y yo estoy trabajando en lo que estoy trabajando gracias a películas como aquellas y artistas como aquellos. Mientras la primera entrega de Superman se convertía en un hito, con una recaudación de más de 300 millones de dólares de la época, el resto de apariciones de superhéroes en la pantalla no lograban hacerle sombra. Capitán América, Leyendas de los Superhéroes, La Cosa del Pantano, Supergirl, Howard el Pato y su desastrosa taquilla, Superboy o Punisher no conseguían captar la esencia y atrapar al público como lo había hecho Christopher Reeve con Superman. Pero en aquel momento, un joven Tim Burton decidió apostar por el otro gran héroe de DC Comics, Batman. De esta forma, en 1989, Michael Keaton y Jack Nicholson lograban demostrar al mundo que los cómics se estaban volviendo más oscuros, algo que ya se veía en las viñetas desde comienzos de la década de 1980 con obras como The Dark Knight Returns, The Devil Born Again o Watchmen. Perdona, ¿has bailado con el demonio a la luz de la luna? Voy a matarte. La buena acogida de Batman hizo que en ocho años aparecieran tres secuelas más, una de ellas protagonizada por Val Kilmer y otra por George Clooney, además de una serie de animación de gran éxito. Puede que también te interese saber que Will Whitton ocupa el sexto puesto en la lista de mis enemigos, entre el director Joel Schumacher, quien casi se cargó la franquicia de las películas de Batman... Desde la década de 1990, las adaptaciones de superhéroes comenzaron a crecer exponencialmente. Si hasta 1989 podíamos contar en torno a las 30, desde 1990 hasta 2017 la cifra supera las 100. Aún así, la gran mayoría cuentan historias propias, en lugar de trasladar a la pantalla las viñetas de forma más o menos directa. Cualquier adaptación es siempre una adaptación. O sea, y si es una adaptación que se aleje incluso del original, mejor. Porque me parece que lo mejor que se ha hecho, como te digo, de lo vez no ha sido sin duda Logan. Y porque realmente había ahí, había vísceras, había garra, nunca mejor dicho. Y había fuerza, y había desgarro. Creo que la palabra es desgarro. Entonces, creo que el cómic, aunque lo adoro el cómic, como desde que empecé con la patrulla X, con ocho años, hasta que llegué a Frank Miller y a Alan Moore y a todos los grandes nombres. Adoro el cómic, pero tiene su ritmo, tiene su tiempo, tiene su tono. Y yo creo que el cine y la serie tienen otro ritmo, otro tiempo y otro tono. Entonces yo creo que la adaptación siempre por delante de la literalidad. Pese a ello, Marvel, que contaba con varias adaptaciones a sus espaldas, no pasaba por un buen momento en los 90 y no lograba tener ningún gran éxito cinematográfico como su competencia. El mercado del cómic se había llenado de títulos de dudosa calidad y eso le pasó factura a la editorial conocida como la casa de las ideas. Las ventas descendieron un 70% y sus acciones, que en 1993 estaban en casi 36 dólares, pasaron a costar tres años después poco más de 2 dólares. Pero la salvación llegó gracias a la fusión con la compañía de juguetes Toy Biz. Su jefe, Avi Arad, fue nombrado presidente de la división cinematográfica de Marvel y tras revisar los errores cometidos, decidió hacer un cambio sustancial. Marvel pasaría a elaborar sus propios guiones y se encargaría de elegir a los directores y a los actores, pasando luego a ofrecer todo ello a un gran estudio. De esta forma, desde 1998 hasta 2007, fueron todo coproducciones, pasando a ser Iron Man en 2008 la primera producción propia. Yo creo que lo que pasó en la historia del cine es que hizo algo parecido a lo que hizo Stan Lee en los años 60. Cuando Stan Lee en los años 60 y principios de los 70 decidió buscar nuevos guionistas que le ayudaran, no buscó a veteranos, no buscó a grandes escritores, sino buscó a jóvenes que le gustaran los tebeos de superhéroes. Porque entonces, al poder entenderlos mejor, podían hacer historias realmente buenas. Desde la llegada de los X-Men a la gran pantalla de la mano de Bryan Singer en el año 2000, se sentaron varios referentes que seguirían el resto de adaptaciones. Los personajes contaban con historias más profundas y con numerosas referencias al cómic al disponer de un equipo detrás que conocía el género. Pero el furor de los superhéroes ha ido creciendo hasta el punto de que su buena acogida llevó a Disney a comprar Marvel en 2009 por 4.000 millones de dólares. Ahora, en 2017, se estrenan 17 productos en pantalla con actores de carne y hueso ligados a este género. ¿Demasiados, o para los fans nunca son suficientes? Aunque haya gente que pueda pensar de que tanta oferta pueda llegar a ser agotador, lo que estamos viviendo no se trata de que estén adaptando muchos cómics y llevando y trasladando muchos personajes de las viñetas a la gran pantalla, sino lo que se está creando es un género. Pero es un género como se vivió el Peplum o se vivió el Wester. La eterna guerra entre lectores de Marvel y DC Comics ha dado el salto a la gran pantalla. El universo cinematográfico de Marvel cuenta con 15 películas y una recaudación total que supera los 11.500 millones de dólares. Como contraparte, el de DC Comics, con solo tres películas, ya alcanza los 2.200 millones de dólares. Sus seguidores discuten ahora sobre qué adaptación es mejor o sobre qué tono es el adecuado. Unos prefieren un estilo cómico, otros más adulto. Pero mientras tanto, las dos productoras luchan por hacerse con el trozo de un pastel que todavía no se ha acabado. Ya ha llegado el boom actual, ¿no? Con Marvel Studios ya haciendo todo lo que están haciendo ahora, que está bien porque es una adaptación bastante fiel a lo que es el cómic, pero bien hecho. Y por otro lado tenemos DC, que ahí es donde a mí no me acaba de... porque creo que confunden realismo con oscuridad. Este boom del género superheróico ha llevado a que ahora muchos se cuestionen la posición en la que queda el cómic. Mientras que hasta hace un tiempo estaba bastante claro que en los cómics se encontraba la esencia original de los personajes y que eran el mejor medio para mostrar historias fantásticas, ahora ya no es tan evidente. La evolución ha sido brutal. Hemos pasado de una simple mimetización de los modelos de distribución que había en un comic book a unas entregas cinematográficas, a de repente ver que el género se ha trasvasado al cine completamente, porque hoy en día evidentemente el que marca el paso es el cine. O sea, los cómics de superhéroes son un merchandising del cine. Y curiosamente eso lo que ha provocado es una huida de ese modelo por parte de los cómics para reencontrarse con el lenguaje del cómic. Por el contrario, hay autores que no están de acuerdo con esta visión y creen que los cómics y el cine pueden convivir mostrando historias similares. Lo que las cifras no esconden es que Hollywood ha encontrado una mina de oro en los superhéroes, tanto las productoras como los actores. Robert Downey Jr. es un ejemplo de ello. El actor se encontraba en horas bajas y tras el éxito de Iron Man, película que contaba con un presupuesto de 140 millones de dólares y recaudó más de 585, ha aparecido hasta la fecha en 8 películas de Marvel y se ha convertido en el principal nexo de unión para otras, como es el caso de Spider-Man Homecoming. El superhéroe salvó la carrera del actor y propició la salida de otros blockbusters de la compañía. Mientras las dos grandes empresas continúan su guerra, copando la mayoría de películas y series de este género, en España se está gestando la adaptación de un superhéroe nacional. Super López, la parodia patria de Superman creada en 1973 por el dibujante Han, contará por primera vez con una adaptación a imagen real en 2018. Hombre, yo espero que Super López, la película, pues tenga el punto diferencial de que es un superhéroe, que son películas que están funcionando muy bien, pero que es un superhéroe con carácter español. Y eso es que no lo hemos visto. No digo ni que sea mejor ni peor, pero es que no se ha visto un superhéroe desenvolviéndose en lo que es este país y usando los poderes para lo que lo usaríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Y eso hace que nos sintamos identificados. O sea, Super López usa los poderes para llegar 5 minutos más tarde al trabajo, para calentarse la pizza... O sea, son cosas que no verás hacer a Superman nunca. ¿Llegará un momento en el que este género pierda su fuerza como vaticinan algunos? ¿Seguirán incrementando su audiencia en las 17 películas sobre superhéroes que ya hay confirmadas hasta 2020? ¿Podrán estos seres poderosos volver a convertirse en un referente para el noveno arte? Por ahora, solo el onisciente Dr. Manhattan conoce las respuestas a estas preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!